Noche de locura en la WWE, CM Phone regresa y cerró el evento con un estallido de locura entre gritos de la fanaticada, otro que regresó fue Randy Orton, pero sin duda el momento en el cual parecía haber terminado todo y las pantallas se iluminaron apareciendo el logo y el nombre de CM Phone fue el momento más especial de la noche provocando que los fanáticos que se reunieron en Chicago estallaran en un grito de alegría por el regreso de este fabuloso luchador El grito de CM Phone, CM Phone era ensordecedor y por temas de derecho de autor no puedo ponerte el video completo aquí pero en la descripción y en el primer comentario fijado te dejaré el enlace a la cuenta de ex oficial de WWE para que puedas ver el momento por ti mismo, ya que no queremos que nos bajen este video por copyright Pese al gran espectáculo que dieron todos los luchadores en este evento, la realidad es que el momento que será recordado siempre es el regreso de CM Phone quien no aparecía en la WWE desde Royal Rumble 2014, cuando ofreció una tremenda exhibición al permanecer por casi 50 minutos en la batalla real antes de ser eliminado por Kane, tras esto vivió un caótico despido que lo alejó de la compañía a la que regresa casi 10 años después y a un par de meses de cumplirse los 10 años tenemos el regreso de CM Phone sin duda alguna este momento fue como regresar a la niñez déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima Chau!